Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosa Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy es 25 de marzo del 2021. Y estoy haciendo este video muy informal, un video de recorrido, porque sé que estamos en una escasez de casas. Actualmente no tenemos casas en el mercado para la venta. Sin embargo, hoy me notificaron de esta hermosa casa en SoundCloud que está en construcción, va a estar lista en los próximos días y que le acaban de dar un release para venderla. Es una casa de 5 habitaciones y de 3 baños y medios. 5 habitaciones y 3 baños y medios. Y el precio es 377 mil dólares en SoundCloud. Pegadito a la Ignona, está adicionalmente la casa ubicada al lado de la Casa Club. Observen la Casa Club con la piscina. Aquí está la Casa Club. Ahí está la piscina. Fíjense el terreno que le queda a esta casa. Aquí no va a haber ninguna otra casa. A pesar de que es un terreno que en parte pertenece a la asociación, también es un terreno que está pegado a la casa y que no va a tener otra casa al lado que usted podría utilizar. Usted va a estar cómodo, no va a tener vecino al lado. Es un terreno bastante extenso. Esta es la casa que estamos ofreciendo de 5 habitaciones y de 3 baños y medios en pleno SoundCloud y que está en construcción y que le acaban de dar release para la venta el día de hoy. Y me acaban de notificar para ofrecerse a nuestros clientes de Welty Realty. Los trabajadores están haciendo su trabajo. Así que vamos a ver cómo ellos están haciendo. Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Permiso. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por su trabajo. Al ingresar a la casa tenemos aquí un flex room que puede ser una sala, un lugar que usted puede condicionar inclusive hasta como una oficina. Esta es la cocina con gabinetes de 42 pulgadas, granitos, gabinetes blancos que están tan de moda. Estoy haciendo un video de recorrido. Ya vienen los electrodomésticos. Muy importante. Algunos builders no dan la nevera. Aquí se está incluyendo la nevera. Este es el área del pantry para que coloque su comida de Costco, de SoundCloud, bastante amplio. Otra vista de la casa en el área social donde podría colocar una mesa para el dining room. Aquí una sala para que coloque su televisor. Voy a entrar por aquí al máster, pero sin embargo quiero que vean la casa desde esta perspectiva. Es un video informal que estoy haciendo hoy, 25 de marzo del 2021, porque no hay casas en el mercado y me acaban de informar de esta casa por 377 mil dólares en San Clau, cinco habitaciones y tres baños y medios. Esto es una casa grande, cómoda, pegada a la casa club, a la piscina. Esta es la habitación master. La estoy caminando por varios ángulos para que vean lo espaciosa que es. Ya aquí estamos en el baño master. Doble sink. Doble sink incluido con granitos. El shower. Giro por acá. Recuerden que está la casa en plena construcción. Un closetcito por aquí. Y aquí el área del toilet. Vamos saliendo de la habitación master. Recuerden que es un video de recorrido de esta casa que acaba de salir al mercado. No hay casas. Sin embargo, esta casa acaba de salir al mercado por 377 mil dólares. Vamos a subir. Tenemos musiquita puesta en los trabajadores y no los podemos interrumpir en su faena. Un área gigantesca. Una super sala en la parte de arriba que puede ser un salón de juego. Usted puede ubicar aquí una pequeña sala para sus hijos, una biblioteca, una oficina. Vean el espacio que grande en la parte de arriba. Hermano, bájenme un poquito de volumen para que. Gracias. Para que nuestros amigos que nos siguen en Vuelta y Realte. Dios lo bendiga, hermano. Muchísimas gracias. Puedan ver esta casa que acaba de salir al mercado. trescientos setenta y siete mil dólares. Cinco habitaciones y tres baños y medios. Aquí estamos viendo una habitación en la parte de arriba con su baño propio. baño, baño con su baño, un baño completo. Entiendo que la casa se vea como un desastre en estos momentos, pero recuerden que está en construcción. Va a estar lista pronto en los próximos días. aquí el área del laundry. Aquí ya estamos en otra habitación. Me giro para que la puedan ver mejor. Es un video informal. Yo no venía preparado para hacer este video porque, bueno, no tenemos casas en estos momentos y me llamaron y dije, bueno, lo grabaré con el teléfono, pero mi gente que me sigue en Vuelta y Realte tiene que saber que esta casa está disponible porque yo sé que usted está buscando su casa y se le ha hecho muy difícil conseguir una casa en este mercado. Y esta casa es un espectáculo. Les mostré el baño, otro baño que está en la parte de arriba. Ya estamos en otra habitación. Son cinco habitaciones. Tres baños y medio. Increíble. El precio en San Clau pegadito a Ley Nona 377 mil dólares de oportunidad. Si usted está buscando una casa en San Clau pegadito a Ley Nona este es el momento y esta es la casa pegada a la Casa Club. Voy a bajar voy a bajar por aquí. Esta es la sala que está en la parte de arriba. Gracias, hermano. Ya puede poner su musiquita. Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Un video de recorrido completamente informal para mostrar esta hermosa casa que está disponible. Vuelvo otra vez aquí al área de la cocina. Se las vuelvo a mostrar. No pierda esta oportunidad. Precio súper barato para lo que estamos viendo en el mercado. estoy en la parte de afuera de la casa. Todo este terreno que ven ahorita en tierra por supuesto que va a tener alfombra. La alfombra oíganme a mí. Va a tener grama. Toda la grama en toda esta extensión. grama, 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 grama. Y si observamos el terreno que comparte la casa con la casa club, fíjense lo grande que es. Usted no va a tener vecino en este lado de la casa y ahí está la casa club. Esta es la casa. Quiero que vean la cercanía con la casa club. Usted prácticamente no necesita hacer una piscina en su casa aunque tiene el espacio porque mire aquí está la casa club. Aquí está la piscina. Caminando en menos de un minuto llega usted a la piscina de la casa club. Aquí vemos el terreno nuevamente que comparten con la casa. Y ahora me vengo yo por aquí y les doy las gracias por ver este video porque yo sé que usted está buscando su casa en estos momentos y que se le ha hecho muy difícil porque no hay casas de inventario. No hay casas para la venta. El mercado se ha puesto cada vez más difícil para los compradores y los precios han subido muchísimo. Si usted está buscando una casa en San Clau pegadito pegadito a Lake Nona sobre la Narcusi con precio de 377 mil dólares para 5 habitaciones y 3 baños y medio este es el momento de comprar su casa. Si quieren más información llámenos ya no espere porque hoy es 25 de marzo y esta casa se va a ir rápido del mercado. Llámenos al 407 624 8019 Disculpen lo informal del video pero es que estaba manejando y me llamaron para ofrecerme esta casa y me vine corriendo porque yo sé que usted está buscando una casa en estos momentos. Que Dios me los bendiga y espero trabajar con usted. Bye.